Horóscopo de Sagitario para hoy, 24 de febrero. Alguien de tu trabajo no tiene muy buenas intenciones Sagitario, anda con cuidado. No tendrás un momento de relax ni en lo profesional ni en casa, pero pronto pasará. Preferirás estar con tranquilidad en tu casa junto con las personas más queridas, pero todavía no es el momento. Tu economía va a ponerse en marcha mucho más deprisa de lo que esperabas. Si tus seres queridos te tratan mal, es tal y como tú les tratas a ellos, sé tolerante. En el amor, tendrás problemas con tu pareja si das rienda suelta a lo que te llega a los labios. Notarás poco a poco que estás más fuerte si haces deporte regularmente. Procura no encerrarte, necesitas salir más, te puedes agobiar un poco. Dedícate el tiempo que necesites para ti, hay obligaciones que pueden esperar, pero tú eres más importante. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día.